Buenos días, nos encontramos en el bello municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, que se encuentra situado aproximadamente a 45 kilómetros de San Salvador. Suchitoto proviene del nombre náhuatl, que significa lugar de pájaros y flores. Suchitoto, mejor conocido como la cuna de arte y cultura de El Salvador. Nos encontramos entre uno de los restaurantes que posee Suchitoto. El restaurante es llamado como Tutulén. Aquí me encuentro con la señora Rina, que nos va a conversar un poco de lo que ofrece su restaurante. Les ofrecemos una gran variedad de platillos en los que tenemos una variedad de entraditas, como yuca frita, enchiladas, chorizos, quesitos a la plancha, gorditas. También tenemos las sopitas, sopa de gallina, de chiquilín, de tortillas salvadoreñas. Las ensaladas, ensaladas jardinas, ensaladas exóticas, ensaladas de camarones. Tenemos el menú infantil, que cuenta con el pollito de gozado y el churrasquito. Y tenemos aves, mariscos y asados a la parrilla. Entre las aves tenemos la gallina india, que es la tradicional en todo lugar. Tenemos el gallo en chicha, pollo con hueso y sin hueso en diferentes especialidades. De ahí están los mariscos, que tenemos los pescados desgozados y rellenos de camaroncillos. Mariscara, lonjas, camarones a la plancha, panizados, salajillo. En las carnes tenemos los romitos rollizos, de aguja y de cerdo. Ya hay de 6 onzas, 8 onzas, 12 onzas. Para terminar tenemos una gran variedad de postres. En los postres hay torrejas, muégados, pesadillas, flan de coco. También hay cafecito, bebidas calientes, chocolate, té y bebidas heladitas. Como refresco, tenemos refresco de horchata, que quiero estar en la parte de refresco de horchata. Y también los frescos, que son tradicionales, que tienen acá. Y ahí tenemos licuado, gaseosa, cerveza, de todo un poco. Cuéntenos, ¿por qué el nombre del restaurante Tutulén? Tutulén es una palabra náhuatl que quiere decir lugar de pájaros. Por eso también el restaurante tiene su platillo, que son las gobernillas a la parrilla. Bueno, esto ha sido todo. Gracias y esperamos que les haya gustado. Suchitota se encuentra en un lugar muy enriquecido de muchos lugares, en lo cual puedes venir a disfrutar de familiares y amigos. En la zona urbana puedes encontrar lo que son las faldas del vulcán de Guazapa y venir a presenciar los datos del conflicto armado. También conocer lo que es el proceso del añil y al igual venir a gozar un poco de lo que es el lago de Suchitlán y dar un tour por lancha. Nos encontramos aquí en el puerto San Juan de Suchitota con nuestro amigo Andrés Landaverde, que nos va a comentar un poco. Díganos. Bueno, aquí estamos en el Turicentro Puerto San Juan ofreciéndole especialmente los recorridos en lancha que esto puede viajar sea una persona o con grupos familiares manteniéndose los precios. Aquí mantenemos diferentes paseos, como por ejemplo un paseo de media hora que cubre el perímetro pasando por la orilla de la isla del Burro y luego cubriendo hacia Mediación del Lago para observar más de cerca hacia aquel lado el departamento de Chalatenango y hacia esta dirección observándose panorámicamente del Cerro de Guazapa, conocido como la Silueta de la Mujer Dormida. Entonces, en el lapso de media hora ustedes pueden preguntar como bien les parezca información sobre el lago especialmente porque somos guías turísticos locales. Aparte de este recorrido que puede costar 20 dólares desde una hasta 10 personas tenemos otros recorridos un poco más largos por ejemplo, el recorrido hacia la isla del Hermitaño que dura 50 minutos ida y vuelta el objetivo principal de este paseo es llegar hacia la isla y poder bajar por un lapso de unos 15 a 20 minutos en el lugar lo mantenemos principalmente como vestigio la cueva donde habitaba el Hermitaño conocido como Carlos Lemos este señor habitó ahí por alrededor de unos 14 años que es desde 1989 hasta 2003 y aparte de esto se puede observar también una hornilla que él elaboró para utilizarla ahí durante él se mantuvo en el lugar también aparte de esto hay ventas de artesanía dulces típicos o la bebida tradicional conocida como la chicha si alguien quiere comprar algo en el lugar aparte de esto pueden subir por una escalera o por un andén que está por un costado y pueden ir a observar ahí también los restos de la avioneta que accidentó el año pasado o sea el 1 de octubre de 2014 se accidentó una avioneta en el lago aproximadamente a un kilómetro de distancia de esta isla allí entre los cuatro que tripulaban falleció tres de ellos y solamente hubo un sobreviviente entonces el muchacho que se mantiene en el área de las artesanías él fue uno de los que influyó en el rescate del sobreviviente ahí ustedes pueden preguntar la información que quieran sobre este asunto y aparte de esto pues se puede observar una altura bastante bonita desde ese lugar abarcando la zona aquí del centro de Suchitoto se puede ver también la iglesia de Santa Lucía que está en el centro aparte de estos dos paseos que les mencioné si ustedes lo que quieren no es bajarse pueden visitar la isla de los pájaros que es un recorrido de una hora ida y vuelta visitando alrededor de tres o cuatro islas diferentes como lo son la isla Tierra Colorada la isla de los enamorados la isla La Leona y al llegar a la isla de los pájaros lo que se hace es un recorrido lento alrededor de la isla para observar ustedes las variables especies de aves que habitan en ese lugar como entre las que habitan ahí se le llama el pato cormorán y un apodado como pato cuche también que este hace un sendillo similar a un cerdo que es la forma de comunicarse entre los especies entonces después de haber observado todas las aves que viven en la isla se da el regreso hacia este lugar cumpliendo la hora llegando hasta aquí o pueden optar digamos por un paseo más extenso que cubre pasando por la isla del ermitaño pasando por donde está la imagen inspirada de la Virgen de Santa Lucía que es la patrona de Suchitoto ahí se le llama el Cerro Egiote y luego se llega hasta el rincón donde está la comunidad de Copapayo que es una comunidad de excombatientes de la guerrilla que fueron movilizados allí posterior al conflicto armado entonces eso queda ya con los límites de Suchitoto y Sinquera que es en el departamento de Cabañas en este paseo se abarca esos tres lugares que se visitan pudiéndose siempre pudiéndose bajar en la isla del ermitaño dura una hora veinte y cuesta cuarenta dólares ese paseo recopilo veinte dólares el paseo de media hora si ustedes gustan hacerlo aquí en la cercanía veinticinco dólares si quieren ir solamente a la isla del ermitaño si quieren ir a la isla de los pájaros cuesta treinta dólares y es una hora de recorrido y si quieren ir hasta la comunidad de Copapayo y visitando los otros dos lugares que mencioné pues ese cuesta cuarenta dólares de igual forma esto puede abarcar su grupo familiar yendo desde uno a un máximo de diez personas por el mismo precio muchas gracias pues eso es toda la información para que se puedan venir a disfrutar con la familia y amigos nos encontramos en Suchitoto en el museo los mil platos y más con el señor Danilo Escobar que es el encargado de este museo así es buenas tardes nosotros acá le tenemos un museo de platos piezas que han sido talladas con la única con la única finalidad de ser exhibidas piezas que datan de 1776 en diferentes materiales personajes artistas una colección de platos donde tenemos mucha arte historia y cultura este la colección de platos pues se miden en tres diferentes parámetros por el material que están elaborados por la antigüedad de la pieza o por quien elabora la pieza una colección exclusivamente para exhibición de arte historia gracias por su aporte él puede decir donde está ubicado el museo nosotros nos encontramos al costado norte de la iglesia de Santa Lucía acá en Sucitoto en el centro de Sucitoto bien con esto cerramos nuestro reportaje invitándoles a todas las personas que no conocen hasta la vez Sucitoto que vengan y se acerquen para que puedan conocer todas las riquezas que posee este municipio con esto cerramos esperamos que les guste gracias de la iglesia de la iglesia de la iglesia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.